La raza es Cocker, ¿cómo es? Son Cocker ¿Cocker qué? Este es el inglés Y este es el americano Cocker inglés y americano Y el color Zeus Es un color muy bonito, hombre Muy hermoso ¿Qué hacen así? Se me quedan así los dos ¿Qué hacen así? Hermosos, qué lindos Niños Niño Zeus Que lindo hermano Que colores tan hermosos Que lindos Hermosos Que lindos Hola niños Que lindos No hermosos Ahí está bien Muy formal Es fin La unidad De vehículo 93 Vehículo 93 El doctor A la unidad De vehículo 95 No hermosos